Hola, ¿qué tal a todos? Hay un dicho muy conocido que dice, el que no sirve, no sirve. Soy el diácono Richard Romada de la diócesis de San Bernardino, California. En el contexto del Evangelio de hoy, Jesús les acaba de lavar los pies a sus apóstoles. El Jueves Santo lo recordamos. Con esta acción, Jesús nos hace saber el deseo de Dios, Padre, para nosotros. Dios desea que estemos con Él. Jesús dice en el Evangelio, El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. En otras palabras, es indispensable que este encuentro entre Dios y nosotros, nosotros con Él, sea a través de un proceso que implica humildad y servicio. La humildad nos ayuda a recordarnos siempre quienes somos ante Dios y ante los demás. Es decir, yo no soy más que mis hermanos, mis hermanas, que buscan estar con Dios. Especialmente con aquellos confundidos en la vida que buscan en caminos equivocados a Dios. Porque en muchas ocasiones nuestras oraciones van cargadas de peticiones, reclamos y órdenes que nosotros queremos que Dios haga por nosotros, para nosotros. La humildad, pues, es la aceptación, es reconocer quién soy yo, un simple servidor. Y como servidor, por lo tanto, es servir a todo aquel que experimenta las mismas vicisitudes de la vida que yo. Porque el servicio se expresa a través del amor, a través de la caridad, el perdón, la responsabilidad, la empatía. ¿Qué más? Porque si nosotros no sabemos servir, nunca, nunca conoceremos lo que es ser humilde. Y si no conocemos la humildad, nuestro corazón estará lleno de egoísmo, de soberbia, y nunca veremos a Dios. Nunca se hará ese encuentro tan deseado de Dios con nosotros. Pues, queridos hermanos, hermanas, si no aprendemos a servir, nunca sabremos vivir felices. Nunca experimentaremos ese encuentro que Dios desea con nosotros. Pues, pidamos a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a alcanzar esa gracia de servicio, de servir a ejemplo de ella. Que así sea. Hagamos oración. Padre de las Misericordias, escucha nuestras oraciones y llénanos de tu espíritu, para aprender a servirte con humildad a través de nuestros hermanos. Amén. ¡Gracias! Gracias.